La democracia costarricense descansa en varios ejes, uno de ellos que desde la independencia hasta hoy la inmensa mayoría de jefes de estado y presidentes de la república han sido educadores, profesionales, abogados o médicos. De excepción hemos tenido uno que otro militar y aun cuando hemos tenido militares en el gobierno se han rodeado de gente civil, de talento. El segundo eje importante es el desarrollo de las libertades y de los derechos asegurados desde la primera constitución desde 1821 hasta hoy. Y el tercer eje importante del desarrollo de nuestra democracia ha sido el ejercicio electoral. Hasta 1949 hubo procesos electorales de distinta naturaleza, con distintas leyes, pero se depositó en la confianza del pueblo la expresión de la voluntad ciudadana para elegir gobernantes en el poder ejecutivo y para elegir los representantes legislativos y para elegir los representantes en los gobiernos municipales. Desde 1949 hasta hoy, bajo la majestuosidad del Tribunal Supremo de Elecciones, la democracia costarricense se ha fortalecido. El Tribunal, en estos 70 años, ha creado la confianza suficiente en la ciudadanía para asegurar que ese organismo público es el confiable, el depositario institucional de esa confianza pública que se expresa en los votos. El Tribunal Supremo de Elecciones da certeza, da seguridad, da fe pública de los resultados y se le ha encomendado incluso la responsabilidad importante de organizar, administrar y declarar los resultados sin apelación alguna. Hasta hoy nunca ha habido ningún cuestionamiento a los 70 años de ejercicio del poder electoral en Costa Rica. Sin el Tribunal Supremo de Elecciones, la democracia costarricense flaquearía y la confianza ciudadana andaría muy debilitada. Hoy es, quizás, de todos los poderes públicos, el más sólido ante la moral pública. El Tribunal Supremo de Elecciones El Tribunal Supremo de Elecciones El Tribunal Supremo de Elecciones